Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 12 de Julio y recordemos como perdonó al asesino Estamos hablando de San Gualberto Era un Viernes Santo, silencioso en la ciudad de Florencia Y los caminos que llevaban a los campos Juan Gualberto tomó su caballo Y salió por uno de esos caminos en compañía de algunos amigos Tiempo atrás, había sido asesinado su hermano El recordado Hugo Ante su padre, Juan juró que no descansaría Hasta no lavar en sangre la muerte del hermano Bataciturno y triste Perdido en estos pensamientos cuando En una estrechura del camino Se encontró frente a frente con un hombre que venía En dirección contraria Qué triste coincidencia Era él, el asesino Los ojos de Juan Gualberto brillaron siniestramente Saltando del caballo Desembainó la espada y gritó Te doy el tiempo necesario para que te encomiendes a Dios Y reces un padre nuestro Así quedará vengado mi hermano El hombre palideció, sin armas y sin fuerzas Se arrodilló delante del hombre enfurecido y suplicó Ten piedad de mí, por amor de Jesús Que en el día de hoy perdonó a sus asesinos Perdón, señor mío Juan Gualberto permaneció indeciso algunos instantes Qué ruda batalla se libraba en su corazón Guardando la espada y tendiendo la mano al asesino de su hermano dijo En este viernes santo No puedo negar tu súplica Vete en paz San Gualberto es el fundador de los monjes balombrosanos Que él nos ayude a perdonar a quienes nos han ofendido herido de muerte ¡Gracias por ver el video!